Ven, me das saber que lloras y sientes caer Te aseguro que nadie te conoce como él Dios sabe lo que anhelas y te dice Espérame 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 Dices que te sientes harto de esperar cuando será el momento que vas a descansar El sufrimiento te abate, te va a matar, pero si te pones a pensar Que como tú estabas, mal caminabas Como estás ahora es mejor que como andabas Y aunque no tengas lo material, no seas ignorante Tienes lo espiritual que es lo más importante Ven, me das saber que lloras y sientes caer Te aseguro que nadie te conoce como él Dios sabe lo que anhelas y te dice A veces la vida maltrata A lo que no se lo merece No se lo merece Mi vida es injusta contigo Mi vida tal vez no pares Pero si te pones a pensar Hay gente que te aprecia y te quiere Y el fin del mundo te aprecia y tanto amor Y Dios te dice No desmayes y escucha mi voz Espérame 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 De madrugada yo trato de buscar tu compañía Me das alegría, sacías el alma mía Cuando estoy sediento y mi vida se desvía Tu palabra es mi fuerza y mi pan de cada día No puedo dejar ni un momento de pensar en ti Porque te amo Y me humillo delante de ti Porque te extraño Elena Me das a ver Que lloras Y sientes caer Y aseguro que nadie te conoce como él Dios sabe lo que anhelas y te dice Espérame 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 El sufrimiento te abate Tal vez porque piensas que tus oraciones Dios no las está escuchando Pero no es que no te escuche Sino que te esperan del tiempo de tu conveniencia para darte los corridos Y dice la Biblia en el Salmo 37 Por llevarse un ordenado a los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere no quedara postrado Porque Jehová sostiene su mano Tú sabes Es un privilegio de miste ya en el ciclopedia musical Michael Rodríguez, actor martes de los trámites Y este es el video, Ricky Weber Haber compartido con ustedes este tema ¡Gracias! ¡Gracias!